Solo música sabrosa Noé y Cabina Solo música sabrosa Noé y Cabina Noé y Cabina La escuela de la buena música A través del violero Manuel Toledo Su sonido a Casa Blanca Loé y Cabina Con la escuela de la buena música A través del violero Manuel Toledo Su sonido a Casa Blanca Desde el barrio de San Fernando Desde el barrio de San Fernando Noé y Cabina Ay, 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 ay La canalla son La, ay, el, ay Noé y Cabina Con la escuela de la buena música Este violero Imagínate Toledo Su sonido a Casa Blanca Noé y Cabina O qué es esto tío que eres O qué es esto tío flaco O qué es esto tío que eres O qué es esto tío flaco La miquibolo sacobolo, en los chavajos La miquibolo sacobolo, en los chavajos La tumba soy yo, la tumba soy yo, mi coro La tumba soy yo, la tumba soy yo Mis mares son mares buenos, y yo son lligo, canto La tumba soy yo, la tumba soy yo Yo soy mi alma, canto, buraquí, son los niños, a todos Encaminará, con la escuela de la buena música A través del violero, Manuel Toledo Sonido de Casablanca La tumba, la tumba Oye su mares, canto, buraquí, canto, buraquí, canto, buraquí La tumba, la tumba La tumba, la tumba, la tumba, canto, buraquí, canto, buraquí, canto, buraquí, canto La tumba, la tumba, canto, buraquí, canto, buraquí, canto, buraquí, canto La tumba, la tumba, canto, buraquí, canto, buraquí, canto Gracias por ver el video.